La Comisión Episcopal de Comunicación Social y la Televisión Pública presentan El Ángel Luz del Papa Muy buenos días, acabo de visitar a una nueva edición de Episcopal de Papa Francisco Queridos hermanos y hermanas, buenos días, vuelvo a visitar a una nueva edición de Episcopal de Papa Francisco Una realidad que sigue siendo actual, la Iglesia de hecho se ve en principio ha conocido Junto con sus maravillas, que ha tenido tanta, ha conocido muchas persecuciones Parece paradójico, el anuncio del reino de Dios es un mensaje de paz y justicia Fundado en la caridad fraterna y en el perdón Y sin embargo encuentra oposición, violencia y persecución Y sufre un Jesús, no obstante Dice que no temamos, no porque todos ya vienen de tiempo, no No por eso, sino porque para el Padre son infecciosos Nada de lo muy bueno se perderá Por eso no queremos que el miedo nos detenga, sino que tenemos otra cosa Una sola cosa ¿Pero qué es lo que Jesús nos dice que tenemos que temer? Lo descubrimos a través de una imagen que Jesús utiliza hoy La imagen de la Hiena El valle de Hiena Era un lugar que los habitantes de Jerusalén conocían bien Era el gran partendero de basura de la ciudad Jesús habla de él Para decir que el verdadero miedo que hay que tener Dice que desechar la propia vida De desechar la propia vida Como se conectó Jesús, dijera Sí, tenía miedo de eso Como se ligera No hay que tener tanto miedo A sufrir confesiones críticas A perder prestigios y ventajas económicas Por permanecer fieles al Evangelio No, sino a desperdiciar la existencia Buscando cosas de poco valor Que no van viniendo a la vida Y esto también es importante para nosotros Incluso hoy, de hecho Uno puede ser objeto de burlas O de discriminación Si no sigue ciertos modelos de moda Pero, sin embargo, a menudo ponen en el centro Realidad de la siguiente categoría Por ejemplo, viene detrás de las cosas Cosas, en lugar de personas Rendimientos en lugar de relaciones Veamos algunos ejemplos Pienso en los padres Que necesitan trabajar Para mantener a su familia Pero no pueden vivir solo para el trabajo Sino que necesitan el tiempo necesario Para estar con sus hijos Pienso también en un sacerdote En las redes sociales Pero necesitan encontrarse con personas Y realizar grandes sueños Sin perder el tiempo En cosas que pasan Y no dejan huella Escucho Todo esto, hermanos y hermanas Conlleva cierta renuncia Frente a los ídolos De la eficacia y del consumismo Pero es necesario Para no perderse en las cosas Que luego se fijan Como se hacía entonces En la cocina Y en las hielenas De hoy Por el contrario Suele terminar más gente Pensemos Pensemos en los ídolos A menudo tratados Como material de desarte Y como objetos no deseados Permanecer fiel A lo que importa Cuesta Cuesta y el contracorriente Cuesta liberarse De los condicionamientos Del pensamiento común Cuesta ser apartado Por lo que Esa es la moda Pero no importa No importa Resulta Lo que cuenta Es no desperdiciar Es mayor tiempo Es decir La viola No desechar la vista Solo esto Debe asustarnos Preguntémonos entonces Yo ¿Eso tengo miedo? De no tener Lo que importa De no alcanzar Las metas Que la sociedad Dispone De el juicio De los demás O Más bien De no agradar Al Señor Y de no poner En primer lugar Su evangelio Que magia Siempre Sabia Madre Nos arruina Esforzarnos Y valientes En las decisiones Que tomamos ¡Van a la salud ¡Van a la salud! ¡Van a la salud! ¡Van a la salud! Ave María Santa María, Madre Dei, ora pronomis regatoribus, un peccino a la mortis nostre, amén. En ver, nunca lo falta en ello. Y para la vida, amén. Ave María, gracia plena, domina usted, en la vista de tu inmunierio, en la vista de tu venta y tu venta y tu venta. Santa María, Madre Dei, ora pronomis regatoribus, un peccino a la mortis, amén. Ora pronomis, Santa Lucía. En la vista de tu en clochía, amén. Amén. Gloria a parte del Filho de los Espíritus Santo. Amén. Gloria a parte del Filho de los Espíritus Santo. ¡Gloria, pastia, filia, tu espíritu de sanción! ¡Gloria, pastia, filia, tu espíritu de sanción! ¡Amen! Amén. 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 La Comisión Ejicopal de Comunicación Social y la Televisión Pública presentaron El Ángelos del Papa El Ángelos del Papa